¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, hoy vamos a subir a Giant Man o a Goliath a Tier 2 Es un video que muchos desde hace mucho tiempo me han estado pidiendo Y muchas gracias a Checo por prestarme su cuenta Al fin vamos a poder probar al buen Giant Man Y pues vamos a ver que tal sale Y si, si habían escuchado alguna vez la leyenda de la energía Si, esta cuenta, esta cuenta Sin duda la tiene, 8459 de energía Este wey si sabe ahorrar y nada de mamadas Y bueno estamos aquí, Giant Man Tier 1 Vamos a ver que tal está este personaje Sé lo mismo que tú, yo no sé como está equipado No sé ni los cromos, no sé ni nada A ver si no nos llevamos sorpresas Pero bueno, como les comenté en la introducción del video Giant Man es un personaje que me estuvieron pidiendo apenas salió su Tier 2 Pero no conocía a ningún valiente que quería o quisiera subirlo Entonces gracias a Checo nuevamente por prestarme la cuenta Y poder darme la oportunidad de probar al buen Giant Man Ya que según cuentan las leyendas más viejas del Future Fight Cuando salió este wey era el personaje más fuerte de todo el juego Y ahorita lo han dejado tan abandonado Que bueno Mínimo tenemos una habilidad que nos hace invencible La habilidad 5 Pero con todo lo demás que tiene el personaje en realidad Es muy poco utilizable Ya que todas sus habilidades obviamente pues son a cuerpo a cuerpo Tenemos dos segundos de hacernos invencible que son absolutamente nada O un segundo, no sé cuánto tiempo salió ahí en el marcador Pero no es un personaje que a la altura de cómo está el juego valga la pena Más sin embargo vamos a ver qué tanto podemos hacer con el Tier 2 Y también aclarar que vamos a probar el uniforme Que creo que está en excepcional Eso sí me fijé al momento de quitárselo Pero bueno Giant Man se logró pasar la misión de Reina Que bueno Creo que todavía en las reviews no hay ningún personaje que no se la ha logrado pasar Eso es bueno Eso quiere decir que todos los personajes mínimos Sirven para pasarse esta misión Y pues bueno Un minuto dos Yo le pongo el uniforme Y ahora regreso Y pues bueno Ya estamos aquí Goliat Tier 1 Con uniforme Pues obvio Creo que con uniforme se llama Goliat ¿no? En los cómics Entonces vamos a Ah bueno Vamos a seguir mencionando que este güey se va a llamar Goliat Del Giant Man Pues lo voy a poner en el título Por si lo buscan de esa manera O Hombre Gigante No sé cómo lo voy a poner Y si se fijan Cuando el uniforme gana más tiempo de hacerse invencible No sé Qué onda Como que de repente vi 3 segundos de hacerse invencible No sé si le cambia la habilidad Pues eso está interesante Porque como no tengo ni idea Ah tiene otra habilidad Tiene habilidad 5 Sin uniforme tenía la habilidad 5 No si la tenía Entonces qué onda Le da 3 segundos de hacerse invencible Y por qué hace rato le vi un segundo O sea Me acabo de rayar Me acabo de rayar Se los juro Que por cierto No sé ni qué bonificación del uniforme Entonces vamos a ver 10% de todas las defensas Y todos los ataques Tiene muy buena bonificación del uniforme Dentro de lo que cabe Si se activa Si hace más daño el personaje Y tenemos 3 segundos de hacernos invencible Y sin uniforme no me acuerdo Según yo había visto como 2 segundos Pero igual estoy meco Y eran 3 Entonces pues bueno Goliat se logró pasar también esta misión Sin uniforme se la pasó Con uniforme era obvio que se la fuera a pasar Y sin embargo ganamos mucho tiempo Como 13 segundos 15 segundos O 12 segundos No me acuerdo cuántos minutos hizo Un minuto y cacho Entonces el uniforme Si es recomendable Para Giant Man Yo creía que no iba a mejorar mucho Pero si Si mejora mi amigo Y pues bueno De aquí por adelante Vamos a probar Al personaje Con el uniforme A jugar Porque en las cuentas Donde no tenemos El uniforme del personaje Pues obviamente Lo probamos normal Y para que el video dure Lo menos posible Pues se usa el uniforme En el resto de las misiones Y solo en la misión de historia Se utiliza Lo que viene siendo Sin y con uniforme Ok También Recalcarles Que el rendimiento Que tenga Goliat en esta cuenta Comparado con la tuya Va a depender De como lo tengas Tu equipado Que ISO le tengas Que obelisco le tengas Que cromos tengas Entonces Esto es solamente Una mera representación De lo que puede hacer Este personaje En tu cuenta Y dicho eso Comentarles Que no creo que se pase Esta misión La verdad Lo veo bastante complicado Por el tema De sus habilidades Que son muy 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 De cuerpo a cuerpo Y pues Normalmente Cuando se cubre poco El personaje No avanza mucho Pero pues igual Me sorprende Y hasta quite Que sea un tier 2 Que la verdad Diga Oye No sabía que podría ser Tan fuerte Giant Man Y pues me ha sorprendido Y pues bueno Al parecer Tiene un obelisco Con daño frío Que pues obviamente Congela Que vamos a ver Si es cierto Que efecto tiene Paralización Y ataque Y ataque de frío Si se fijan Por eso congela El Giant Man Ya se pasó El primer piso O todavía siguen El primero La verdad No me di cuenta Creo que no se lo ha pasado Pero bueno Ah es la misión De pícara de tier 2 Por eso ven Que hace tan poco daño Lo comento Por si hay alguien Nuevo que está entrando Que se puede suscribir El canal Es totalmente gratis Un momento de spam Muy rico Y también puede dejar su like Y pues ya hay mis redes sociales En la descripción Por si quieres ir Al grupo de los dragoncitos Que ahí está muy chida La comunidad Ya somos más de mil dragoncitos En ese grupo Y también le puedes dar like A mi página de Facebook Porque también ya somos Más de mil likes Y pues hay muchos en el grupo Que no le han dado like Entonces Si tú estás en el grupo Y no le has dado like A mi página Pues esta es una indirecta Bastante directa Para ti compadre Y pues bueno Como estoy viendo la partida Giant Man no se va a pasar La misión Ojalá en tier 2 Se la logre pasar Y pues 3 2 1 Le han metido duro Contra el muro El Giant Man Ahí estamos Perfecto Como se resiste Se resiste Tira el puñetazo al cielo Se resiste Usó la El juego automático Utilizó justo la habilidad Para salvarse Ok Piso número 2 Si se fijan Vamos muy lento No lo vamos a pasar Ni de broma Ahí estamos Pues muy bien Pues mira Por el tema de las habilidades No se lo logró pasar Si le llegan a meter Una actualización Ojalá y lo dejen bien Al buen Giant Man Se lo merece Es un crack Después de estar un buen rato Buscando Decidí meterle El equipo mítico El equipo con el cual Se utilizaba Giant Man El equipo P.I.M. Perfecto Le metí a Giant Man Porque es el único liderazgo Que vale la pena En vez de velocidad O paralizar Que no me sirve Y pues bueno Este equipo es mítico Para todos los que seamos Somos Old Generation Este era el equipo Que utilizábamos Hasta para matar A Thanos Infinito Entonces Viendo lo que hace Giant Man La verdad No confío mucho en él Y pues vamos a meterlo Contra Super Giganta Vamos a ver hasta donde Podemos llegar Contra Super Giganta Y para que vean Que el movimiento De las habilidades Es muy básico Literalmente Estamos al lado Del enemigo Lo cual Nos puede venir Bastante perjudicial Al momento De pues Querer Atacar No sé si tengamos Resistencia al miedo Al parecer Si tenemos Resistencia al miedo Y pues vean El tema de daño Es muy 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 Normalón Ojalá en Tier 2 Pues hagamos más daño Que es lo importante Del Tier 2 Y pues si Tenemos Como se llama Resistencia al miedo Si se fijan Las habilidades Son muy 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 malas Literal es Al lado de él O si no No le puedo pegar Lo cual Todos los ataques Que nos hagan Pues nos los vamos A terminar comiendo Entonces Pues si Es el punto negativo Que tiene el buen Giant Man Y creo que debí de haber Guardado esa habilidad ¿Verdad? Si Si La debí de haber guardado Ojo que se la esquivé Wey No sé ni como se la esquivé Pero se la esquivé Wey A la madre Wey Wey Se mamó Wey Yo creo que por esa estrategia Tan épica Deben de dejar su like La verdad Yo no sé ni como Le esquivé la explosión Normal Yo pensaba que iba a morir Con esa explosión Pero no No El buen Giant Man Hizo el saltito Jalapeño Wey Y sobrevivió Wey Yo creo que esa hazaña Se merece un like Yo creo que esa hazaña Se merece un like Saltito jalapeño Ahí estamos El saltito jalapeño Ojo Como pilló Pues bueno En Tier 1 le bajamos un poco Más de la mitad de la vida Lo cual digo Para el tema de las habilidades Está bien Es un personaje Que no esquiva absolutamente nada Y pues bueno Este fue el rendimiento De Giant Man Contra Super Giganta O O Goliat Y pues ha llegado el momento De ver Como está la cuenta Y con razón O sea Tenemos un cromo Que es muy bueno Que nos da daño Digo ataque De ataque físico Vamos a ver el efecto De los cromos 35 de recarga Es una burrada Tenemos bastante Todos los ataques Y muy parejo ¿Eh? Ataque de energía Ataque físico Ignorar defensa La tenemos a muerte Todos los cromos Son muy buenos Para los que no sepan Como se consigue Este se consigue Pasándose La misión De Loki La misión De Loki De Thor Ragnarok Con el traje En mítico Esta es la misión De Thor En la misión De Thor Ragnarok Con traje En mítico Y este comprando El traje de Black Panther Te dan este cromo Brecha de Loki Y este en realidad Te sale En los cofres De puntos De duelo dimensional O te puede salir En cualquier modo De juego Y pues Vamos a ver Como está equipado Goliat Pues para ver Que Que Goliat Cuéntame tus secretos Vamos a quitarle El uniforme Para Ver Las estadísticas Si se fijan 11 mil De ataque físico Tenemos los detalles Aquí Tenemos casi La recarga Al máximo Toda la ignorar Defensa al máximo Y aquí están Las estadísticas Puedes ponerle Pausa y compararlo Con tu Giant Man Vamos a ver Cuanto sube Cuando el uniforme De 11 mil Subió a 12 mil 555 Y le da También Recarga de habilidad Lo cual está bien Tenemos el equipo Un personaje En más 20 Sin Urus Con penetración De defensa Tenemos habilidades En 3 Todas en 3 Tenemos la pasiva Que es Probabilidad De activación Al atacar Con una probabilidad De 25 Se aplica a ti 30% Aumento De velocidad De movimiento Que asco Tamaño del personaje En más 30 Con todos los ataques Más 10% Y todas las defensas Ok La pasiva está muy bien La verdad Tenemos el liderazgo Que es PG No es la gran cosa Y yo creo que no le subió Las habilidades Porque en si Las habilidades del personaje Están muy malas Tenemos Turbo Con isos decentes Tenemos el Obelisco Con inmunidad Romper guardia Y no más eso Entonces si le hubieras dado Un aumento de daño Aquí Le apetaba tu goliad Uniforme excepcional Como pueden ver Y ha llegado el momento De desarrollarte goliad A tier 2 Así que Bienvenido goliad Al canal Y lo tenemos Preparado Vamos a compartirlo Por la alianza Y tenemos el tier 2 Colosal Que buen nombre Que buen nombre Son un poco los nombres De los tier 2 Que me gustan Y este colosal Parece que va a estar Muy bueno Yo no sé que efecto Tenga Y dice Probabilidad de activación Al usar Un potenciador Agrandar Se aplica a ti Reducción del daño El 15% De energía Y del físico También El daño De la habilidad Aumenta Y el adicional También Aumenta el efecto De la habilidad Aumento Ok Pues simplemente Nos da defensa Y un poco de daño Ese tipo de defensa La verdad Yo no lo veo Muy claro Pero pues está bien Entonces dice Que aumento No la potenciaron Creo que dice aumento A ver Vamos a ver Si es cierto Aumento Pues en teoría Nos potenciaron Esta habilidad Les voy a dejar Un recorte Del anterior De efecto Por la pantalla Para que lo puedan Comprar Y dicho eso Pues vamos A la primera prueba Para ver Que tanto Hombre gigante Tier 2 Vamos a ver Cuanto mejora De tier 1 a tier 2 Ojalá Se note Tenga una mejora Considerable Y ya les digo El tema de las habilidades La verdad Me deja de ver Pero bueno Estas habilidades Cuando salió El juego Eran las indicadas Eran las buenas Les digo Que era el personaje Más fuerte Cuando recién salió Y pues bueno Vamos a ver Que tanto Cambia De tier 1 a tier 2 Sin uniforme Al parecer El uniforme En este personaje Si es obligatorio Y pues Si no lo quieres Comprar Como yo Pues este es el rendimiento Que puede tener En tu cuenta Con cromos parecidos Porque si La verdad Es que tiene Muy buenos Cromos Checo Entonces Pues vean Toda la bonificación Que le da en tier 2 Está bien Pura defensa Y aumento De daño Y más defensa Entonces Pues técnicamente Se vuelve Un semitanque Podríamos decir Ahora la pregunta Del millón es ¿Podrá contra Super giganta? Digo Yo lo metería Contra Thanos Para probar el poder Pero No lo meto Contra Thanos Porque con un golpe Que me enchufe Me va Posiblemente Destruir Y esquivar De los golpes Va a ser Técnicamente Imposible Por el tema De las habilidades Si tuviera Mejores habilidades O mínimo Dos que me ayudaran A esquivar Lo probábamos Contra Thanos Pero así Vamos a tardar Más en entrar Que en salir Y pues bueno Obviamente Como era de esperarse Se logra pasar La misión de Reina En Un minuto Dos O sea No mejoró mucho En tiempo Con el Con tier 1 Sin uniforme Y pues vamos a ponerle El uniforme A ver Goliat Tier 2 Traje excepcional Hay que recalcar Lo que tiene El traje excepcional Vamos a ver Cuanto tiempo Se logra pasar Esta misión Según yo En tier 1 Se la hizo Como en 45 segundos Más o menos Y pues vamos a ver Si en tier 2 Se la logra pasar En menos tiempo Que la verdad Estaría bien Tenemos por aquí Las habilidades O sea En tema de las habilidades Para misiones Está bien Porque hace mucho Daño en área Pero en tema De De que te vaya Aguantar los golpes Por el tema De cuerpo a cuerpo Pues la verdad Ahí si que estamos Bastante Pero bastante Por debajo De la media De los personajes Que son Más nuevos Dentro del juego Si se fijan Los más nuevos Las habilidades Ya están pensadas Para poder salir Del mapa E inclusive Esquivarte El mayor número De daños Posible Pero si se fijan Todos los de la Old School Son Te doy al lado De donde estés Entonces Pues si Muchos personajes Necesitan ser mejorados Ya O ser Dados de baja Y sacar nuevos personajes Con los cuales Podamos sustituir A todos los viejos Y es que en el Marvel Piensa que lo mejor Va a ser dejarlos En el juego Sin mejorarlos Entonces Pues si Creo que se tardó más Inclusive en Tier 2 Con uniforme Que sin uniforme Que en Tier 1 Entonces vamos a ver Si es cierto Yo sentí que se tardó más Entonces Vamos a ver Si fueron menos De 40 segundos O algo así 53 segundos No me acuerdo Cuanto hizo en Tier 1 Como 55 Por ahí Entonces Tampoco es que tengamos Una mejora muy considerable Porque el Tier 2 Técnicamente Lo único que nos da Es defensa Tenemos a Goliat Tier 2 Misión de pícara De Tier 2 Vamos a ver Si ahora es capaz Goliat De pasarse esta misión Yo diría que si Por el tema De que avanza Abarca mucho Con sus habilidades Entonces Pues lo que yo esperaría Es que Se lograra pasar La misión La verdad Nos caería de perdas Que ahora si Llegara contra pícara Y le diera Pum pam Pum pam Y pasáramos la misión Y pues bueno Eh Viendo el juego Viendo a este personaje Digo Dentro de la media Está por arriba De los que son Un Tier 2 Malos Está por encima Un poco No tampoco Mejora mucho Más sin embargo Como está el juego Yo diría Ahórrate tus materiales Ya en todo caso Que en el Marvel Se le ocurriera Mejorarlo Podríamos Este Utilizar el Replantamiento Para ver Si valdría la pena Subirlo a Tier 2 Porque si se fijan Aunque es Tier 2 Y sus habilidades En realidad Abarcan mucho campo Le están haciendo Bastante daño ¿Por qué? Por el tema De que Si no está al lado De ti Técnicamente No te hace nada Y pues es lo que Lo que estaba antes Previsto En la Old School En el Marvel Digo ya lo comenté En todo el video Pero así como ven Allí a Yelman Todos los personajes Antiguos Que no han sido mejorados Háblese Ronan Háblese Drax Háblese Pues todos los demás No sé si a Drax Lo mejoraron ya Pero todas sus habilidades Son de cuerpo a cuerpo Si no estás al lado No te voy a hacer nada Y te me voy a comer Todo el tipo de daño Que tú me quieras ocasionar Entonces Pues bueno Tiene su cosa A su lado negativo Un minuto cinco Buen tiempo Buen tiempo Y pues Si se logró Pasar Lo cual Era de esperarse Porque es tier dos Digo Creo que no hay ningún tier dos Que no se la ha podido pasar Según yo Pero igual Si que hay alguno Por ahí guardado Y bueno Ha llegado el momento De hacer la prueba Del asedio de villanos Y la verdad Es que este personaje Mínimo Si le hubieran metido Un mejor liderazgo Podría ser más útil Y si se fijan Al momento De utilizar la habilidad Número cuatro Nos tardamos demasiado Al momento De atacar Lo cual Pues aparte De perder tiempo De ser invencible Nos deja bastante Expuesto a la situación Pero si se fijan Aparte de que Es ha sido de villanos De detonación Y nosotros somos Combatiente Le estamos haciendo Buen daño Lástima lo del obelisco Porque si hubiera sido Un obelisco Con aumento del daño Pues hubiera quedado Mejor golear Pero bueno No todo es posible En esta vida Y siempre hay Muchas maneras De probar a los personajes Con diferentes equipaciones Y pues en este caso Ha sido un obelisco Muy malo La verdad Las cosas como son Es un muy mal obelisco Pero tenemos Muy buenos cromos Entonces podemos Compensar un poco Lo que viene siendo Al personaje Y pues bueno Ya llevamos casi La mitad de la vida Ojalá podamos vencer A Super Gigante Con el equipo P.I.M. Con el mítico Equipo P.I.M. De verdad Para todos los que están nuevos Ese equipo van a decir No, ese equipo No va a servir para nada Pero antes Para todos los que somos más Los que tenemos más historial En el Future Fight Ese equipo Era lo mejor del mundo Para vencer Todo tipo de jefes mundiales Obvio Cambiando los personajes Porque uno solo No se le iba a pasar Y puede ser Puede ser Que si podamos vencer Al chaquetón Ya le queda Un cuarto de vida Técnicamente Tenemos casi toda la vida Por el Mira Dentro de todos los males El obelisco Que congela A los enemigos Pues si nos ayuda Entonces Pues bueno Dentro de todos los males Pues el obelisco Si, si, si Si, si Echa la mano No se porque fue a pegarle Si lo tenia atrás Pero bueno Giant Man Si se pasa el asilo De villanos en Tier 2 Yo les voy a dar un corte Pues para sacarle Las recompensas Al chaquetón Última misión Del día de hoy Goliat Tier 2 Contra Super Gigante Vamos a ver Si somos capaces De poder vencer A Super Gigante Porque ya saben que Pues este personaje Solo se dedica A pegarte Si estas al lado Entonces Voy a tener que jugar Con un poco de calmita Y salivita Y saltarte en la cara Porque en la que Nos descuidemos Nos van a empezar A bajar bastante vida A ver Salta por aquí Esquiva Muy bien Dale, dale Cuñetazos Invencible Ahí estamos Y le bajamos Un cuarto de vida Pues de vez en cuando Se siente un pequeño aumento Del daño del personaje De otras veces Como que no No hace Ningún tipo de efecto No se Este personaje Ya les digo yo Que esta muy raro No lo recomiendo Por el tema De como esta el juego No recomendaría Subirlo Pero Pues ya va a depender De Si ustedes quieren O no Ya Osea De mi parte Ya les digo yo Que este wey No vale la pena Ojo salta Uy Le alcanzo a saltar Justo en el ultimo segundo Le alcanzo a saltar Wey WTF Así tal cual Como esta el juego Yo no lo recomiendo Y mas si se queda Es que No puedes cancelar Las habilidades Y si las cancelas Sabes que te vas a seguir Quedando en medio Entonces No, no Este personaje Tal cual como esta el juego Yo no lo recomiendo La verdad Ya tu si lo quieres subir Pues ya es muy tuyo Pero tal cual como esta el juego No lo recomiendo No creo que lo pueda pasar Porque el rayo Me hizo mucho daño Si se fijan Esto es lo que digo Estas habilidades No valen la pena Están muy básicas Pero Pues bueno Mínimo Mínimo Más daño Que en tier 1 Ya le ecuacionamos Que era lo importante Mínimo Mínimo que era lo más importante Hacerle más daño Que en tier 1 Ya estuvo Ya completamos la misión Del día de hoy Pero Posiblemente Si el rayo No me hubiera pegado Tanto tiempo Si me la pasaba Pero bueno Hasta aquí mi misión Y mi reporte Joaquín Y pues bueno Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Y se den cuenta nuevamente De que ya Todos los personajes Ya se están empezando A clasificar Por buenos Malos Malísimos Y muy buenos Y excelentes Entonces Pues si Este entraría En la clasificación De que es Entre malo Y bueno Lo pondría Más del lado bueno Que del malo Pero pues sin embargo Es un personaje Que como les comenté Ya no recomiendo Que lo suban Si no lo actualizan Nomás van a malgastar Materiales Y pues bueno Si llegaste hasta esta parte Del video Deja gigante Si dejas gigante Sabré que llegaste hasta acá Esta es la palabra secreta Del día de hoy Y recordarte que tienes Mis redes sociales En la descripción Tanto el grupo de dragoncitos Como mi página de facebook Que puedes ir a darle Like perro Y tienes mi twitter Por si gusta seguirme Y también Si eres nuevo Te hago una cordial invitación A que le piques Al botoncito que dice Suscríbete Para que nunca más Te vuelvas a perder Ninguno de mis videos Y activa la campanita Para que youtube Según te avise O si no Sígueme por twitter Y activa las notificaciones Porque 100% Te van a llegar Por twitter 100% Te van a llegar Y pues nada Sin nada más que comentarles Me despido Nos vemos hasta la próxima Porque fue un video De 35 minutos Me va a tocar editarlo bien Fin de la transmisión